Filmaciones Lux Originales por excelencia Patronales de San Pedro En los Pozos El día 30 de junio del 2019 Organiza Vicky González y familia ¡Corréndale! ¡Socabañanelo! Filmaciones Lux Originales por excelencia Y en Patronales de San Pedro En los Pozos Jardín Inesciéndole Rispiti González y familia Le corresponde la salida En el Socomón, Llanero Y a través de la superpotente De Polo Bar Radio Península Adelante de la Montaña Aquí está El Vigate de Navasques ¡Crujero! ¡Agua! ¡Agua! Muchachita aquí te sueño Cuando a los pozos llegué Cuando a los pozos llegué Allá abajo había una tienda Mancimino y Víctor Almenda Datos que recordaré Le voy a decir por qué Estoy alegre y contento Y grito a los cuatro vientos Sacarías y Miguelito Están cantando El lioncito en tierra El rey del sentimiento ¡Agua! Oiga la morema bella Oiga la morema bella Bélla pasita morada ¡Ara na na! ¡Ay, ay, ay! ¡Ara na na! ¡Ay, ay, ay! ¡Ara na na na! ¡Ara na na! ¡Ara na! ¡Ara na na! ¡Ara na na! El gran rey del sentimiento, el gran rey del sentimiento De la canoa de los pozos, con verso maravilloso Siempre demostró el talento, pero aquí en este momento Viene otro caballero en el socavón llanero Aunque tenga su garganta, Miguel Cano si es que canta El león es un bullero Oiga la mujer bonita, lastima que no me quiera Por la mañanita, por la madrugada Oiga la mujer bonita Bello pueblo de los pozos, bello pueblo de los pozos Es el distrito de Kiko, y el hijo de Valle Rico Le trajo el canto grandioso Con mi canto melodioso Improviso la poesía Y no son mentiras, sí Y no son mentiras mías Por eso cantando voy Demostrando lo que soy Con este cosa que haría Muchachita que te sueño Esta es la tierra de Kiko El mejor de los troveros Y también del maromero Al que el verso le dedico No sé ni cómo le explico Que hoy cultivado mi hazaña Voy de campaña en campaña Y no se muera de susto Que en tierra de José Augusto Manda el león de la montaña Quiere mandar el león Quiere mandar el león Hoy aquí en esta parranda Pero sabás que quien manda San Pedro el Santo Patrón Ahora viene el sonabón El torrente que me encanta Yo hago crecer la planta Con el abón oportuno Que no se engañe ninguno Con el poeta que canta Oiga la mujer bonita Lástima que no me quiera Otra mañanita Otra madrugada Oiga la mujer ganada Ya yo estoy un poco viejo Ya yo estoy un poco viejo Pues tengo capacidad Y ya a pesar de mi edad Aún me sobran reflejos Estoy caminando lejos Estoy caminando lejos Dentro de la patria mía Por eso decir quería En el verso Que yo estaba En la fiesta De San Pablo Y Zacarías La tierra de Davidcito Es el papa de Damiana Y cantando mejorada Yo lo llevo suavecito Zacarías Yo canto y grito Lo mejor en Panamá Ataja coge que ahí va Yo soy el que los atrinca Miguelito brinca y brinca Y al final no cantaná Es la tierra de Jesús Es la tierra de Jesús Crespo que si ese es un cueta El hombre que la cuarteta La lleva como una luz Y sin ponerse en camus De las rimas y diseños Los grandes y los pequeños Los opacos por mi Dios Y aunque yo no tenga voz Hoy regaño a los anteriores Tierra de Raúl Mendoza Tierra de Raúl Mendoza Ese gran guitarrista Ese hombre que es artista Y con su guitarra goza Con mi canto melodiosa Y con mi voz melodiosa De eso decirles quería En este precioso día En el verso improvisado Está Miguel Marado Con Edi y con Zaccaria ¡Ey! Dijo Maximino Brose Dijo Maximino Brose A estas palabras le digo Que el que se mete conmigo O que la loco la tose Todo el mundo me conoce Macaraca y tono sí Es un placer porque sí Estoy duro como el cedro Te doy las gracias San Pedro Que nadie me iguala a mí Que nadie está igual a ti Que nadie está igual a ti Y ahora voy a recalcar A la hora de rimar Hay un veragüense aquí Por algo yo vine así A cantar porque soy bueno Aquí en este terreno Yo soy fuerte como el cedro Pero también para San Pedro Tengo un Jesús Nazareno Voy a decirle sin pena Voy a decirle sin pena Y esta razón me alegro Que me escuche San Pedro Que la guitarrita suena Las cantaderas buenas Eran de Chico Y las mías Recuerdo los viejos días Cuando yo tuve perdaño Por esa razón compaño A Edi ya sacaría Muchachita aquí te sueño A Quico y Mín Acevedo A Quico y Mín Acevedo Desde niño los oí Pero apenas que salí Todos me cogieron miedo Si no ceden yo no cedo Me dijo Piti González También Miriam cuando sale Me busca el pueblo poseño Porque aunque soy un santeño Yo no tengo quien me iguale San Pedro es muy poderoso San Pedro es muy poderoso Dentro de la religión Y con toda vocación Que se hace bondadoso Yo quiero expresar con gozo Lo que estoy pensando yo Y por eso recalcó Con el verso en el trajín Y gracias a San Martín La fiesta se realizó Que bonita está la fiesta Que bonita está la fiesta De San Pedro aquí en los pozos Por esa razón de grosso Como cantor y poeta Vamos a llegar a la meta Lo asegura Miguelito Y en este tono bonito Pienso vamos a terminar La gente quiere bailar Porque ya llegó nenito Porque ya llegó nenito Señoras y señores Y estamos en el Jardín Linete En el Tiempo de los Pozos San Pedro, Pedro, Madro, Madro José Augusto, Roza en el violín Raúl Mendoza Chiquito palando las guitarras Aparece súper bonito Con amar radio Con insula en su medio En el contrario Firmación en mi ¡Hey! 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 ¡Báñalo! ¡Alí! Un sonido espectacular ¡Vamos! ¡Cerdón! ¡Ahora te va a jugar! Filmaciones Lux Originales por excelencia Y este es otro trabajo profesional Con filmaciones Lux Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube O contáctenos al 6608-2332 6608-2332 Son las cámaras de Luciano Díaz Y la ingeniera Ibelis Díaz Haciendo grande a Panamá Y exportando para el planeta entero Filmaciones Lux Originales por excelencia MB Síguenos en mi Ley da la ingeniería Ibelis Díaz styق Trabajamos ihrem Jajajajajajajaja Tak Kim force Dar Ah Te Ik C 日本 Så dú